Y vamos a empezar a grabar y comenzamos. Esta es la ayudantía número 4, en la que vamos a ver lo que es sistema cerrado, el límite móvil con topes, ¿no? ¿Qué es un sistema cerrado? Ya vimos esto en esas tres ayudantías. Es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior. La masa de todo sistema cerrado siempre es constante. Nunca varía la masa, la masa, ¿no? Pero puede variar el volumen. Para eso existe el límite fijo y límite móvil. Esto lo vimos en la ayudantía número 2 y la ayudantía 3, vimos esto. Ahora acá vamos a aumentar lo que son unos pequeños topes, ¿no? El sistema cerrado límite móvil, el que tiene topes, generalmente consta de dos o más estados termodinámicos. Cuando tiene topes, debo tener en la cabeza que esto sí o sí tiene tres como mínimo. Puede ser tres, cuatro, cinco, seis, depende del enunciado. Pero como mínimo siempre son tres. También es un proceso cuasi-equilibrio. Es un proceso ideal, ¿no? Siempre que sea una combinación o tenga topes, es un proceso ideal. ¿Por qué? Porque el pistón siempre se desplaza a presión constante. Y también acá el todo cilindro émbolo realiza un trabajo. No claramente el trabajo de expansión o trabajo de compresión. Y acá pueden ver lo que es un cilindro émbolo con topes. ¿Qué son los topes? Este costadito de plomo acá. Claramente un ejemplo. Acá tengo tres kilogramos fuerza de presión externa. Y la interna es de dos kilogramos fuerza. ¿Qué es lo que puede ocasionar esto? Este émbolo va a comenzar a desplazar porque la presión interna es muy baja. Pero como tiene este tope, por más que yo lo ponga a enfriar, ¿será que este émbolo puede pasar los topes y puede seguir bajando o no? Este tope lo que hace es impedir que pueda bajar mucho más de ese volumen. Así que por eso, siempre que ustedes vean un tope acá o topes, eso me indica que la presión externa es mayor a la interna. Por tal motivo, están los topes ahí. Y hagamos un pequeño ejemplo acá. La forma como se resuelve este tipo de ejercicio. Primeramente, yo debo igualar la presión externa con la presión interna. ¿Y cómo la igualo? Debo calentar acá este cilindro émbolo. Y una vez se iguale esta presión externa con la interna. Y si lo sigo calentando, ¿qué va a pasar? Este émbolo se va a empezar a desplazar hacia arriba muy lentamente. Pasemos al ejemplo número uno. En un estado acá inicial, yo tengo 3 kilogramos fuerza de presión externa. Y tengo 2 kilogramos fuerza de presión interna. Yo comienzo a calentar este sistema termodinámico, lo caliento. Ahora, ¿qué es lo que le voy a hacer acá? Primer paso, ¿debo igualar presión externa con presión interna? Entonces, mi estado número 2, ¿cómo sería? Se calentó hasta que tenga una presión interna de cuánto? De 3 kilogramos fuerza. Ahora, la presión externa está igualada con la interna. ¿Y este tipo de proceso, cómo sería? La masa es constante porque es un sistema cerrado. Pero, ¿será que al igualar las presiones pudo haber aumentado de volumen o no? ¿Será que subió este émbolo arriba o no? No subió. Por lo tanto, del estado 1 al estado 2 va a ser siempre un proceso a volumen constante. Porque el volumen no va a cambiar, queda igual. Una vez se encuentra acá igualado el estado en el estado 2, se encuentra igualado la presión externa con la interna y yo sigo calentando, ¿qué va a pasar? Ahora, esto lo vimos en la gigantía pasada. Este émbolo de acá se va a empezar a desplazar muy lentamente hacia arriba. ¿Y qué voy a tener? Un estado número 3, que la masa es constante. Dijimos que este émbolo siempre se desplaza como a presión constante. Entonces, acá el émbolo de acá abajo subió arriba. Y si yo sigo calentando, puede subir más arriba, claramente. Y bueno, esta es una forma de cómo se lo puede plantear los topes. También existen otras dos maneras más. ¿Esta parte se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre esta forma de cómo se plantea? Ya, pasemos al siguiente ejemplo. Hay otra manera igual de cómo se lo puede plantear, Dijamón. Claramente, en este caso de acá, ¿cómo se encuentra? Este émbolo se encuentra en la parte de acá arriba. Acá tengo dos kilogramos fuerza y tengo también dos kilogramos fuerza. Si yo lo pongo a enfriar ese sistema termodinámico, ¿qué va a pasar, Dijamón? En un estado inicial, al ponerlo a enfriar, como este émbolo de acá se encuentra en equilibrio, se va a comenzar a desplazar muy lentamente hacia abajo. Tengo un estado número 12. Tengo acá que este émbolo de acá se desplazó. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a los topes de acá abajo, ¿no? Claramente sigue teniendo acá dos kilogramos fuerza y dos kilogramos fuerza. Se desplazó a presión constante, porque el émbolo siempre trabaja a presión constante. ¿Qué pasa si acá yo lo sigo enfriando? Sigo, sigo enfriando. ¿Será que este émbolo puede bajar mucho más abajo de los topes o no puede? Un estado número 3, por más que yo siga enfriando, enfriando, este émbolo no puede bajar hacia abajo. ¿Por qué? Por el tema de los topes. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Que el volumen del estado 2 al estado 3 va a ser constante. Y al enfriar y enfriar, esto va a seguir, amor. ¿Pero qué es lo que pasa acá? La presión va a bajar de dos kilogramos fuerza. Si yo lo sigo enfriando acá, va a seguir bajando. Va a bajar a 1,5, 1,4, 1,3 hasta llegar a un kilogramos fuerza. Y si lo sigo enfriando, va a seguir bajando. Pero no puede bajar de volumen. ¿Por qué? Por los topes de acá. Este proceso es a volumen constante. Como pueden ver, es diferente hace rato. Hace rato calentamos y primero debía igualar, después subía. Acá primero baja y si en frío queda baja. Esa es otra manera de cómo se debe interpretar cuando tiene topes. Y la última manera de cómo se interpreta cuando tienen los topes es de esta manera acá. Los topes también pueden venir acá arriba, amor. Este es mi sistema termodinámico. Se encuentra equilibrado en el equilibrio. Presión externa 2, presión interna 2, amor. Comencemos acá a lo que es acalentar el sistema termodinámico. Yo lo caliento esto. ¿Qué va a pasar? Al calentarlo esto, este émbolo se va a comenzar a desplazar muy lentamente hacia arriba. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a los famosos topes de acá. Una vez llega a los topes, ¿qué es lo que pasa? ¿Eso cómo trabajó? Trabajó a presión constante. Porque el émbolo siempre trabaja a presión constante. Eso lo vimos en la identidad número 12, amor. Pero, ¿qué pasa si yo acá sigo calentando, sigo, sigo calentando? ¿Será que este émbolo puede pasar por encima de los topes y seguir avanzando? No puede. Entonces, ¿cómo sería este proceso? Por más que yo siga calentando, va a aumentar la temperatura, va a aumentar la presión, pero el volumen va a permanecer constante. Es un proceso a presión constante. Por más que se caliente, nunca va a poder pasar estos topes de acá. Así que, en este caso, la presión interna es mayor que la externa. Por más que lo caliente, no cambie de volumen. Sería a volumen constante. Y bueno, la masa es constante porque es sistema cerrado, amor. Y como pueden ver, esas son las tres maneras de cómo se puede resolver cuando tiene los topes, ¿no? Otra manera, la verdad, creo que no existe. Puede ser que tenga acá abajo unos topes y arriba otros topes. Sería algo similar, pero bueno, casi es lo mismo, ¿no? Pero el proceso es lo mismo. Entonces, si ustedes aprenden eso, cómo se resuelve cada tipo de estado, la forma como plantearlo, lo demás es netamente mecánico y más fácil. Y ahora, acá vemos la primera ley de la termodinámica. Calor total menos trabajo total igual a variación de energía interna total. Acá tengo calor específico, trabajo específico, variación de energía interna específica. Claramente, las unidades de acá, kilocalorías, las unidades de acá en propiedades intensivas, kilocalorías sobre kilogramos. Siempre que el calor me salga positivo, es porque el sistema termodinámico recibe calor o se calienta. Cuando me sale negativo, es que se enfría o el sistema termodinámico cede calor de amor. Y veamos acá lo que es el trabajo. Lo vimos en la vivantía 3, ¿no? El trabajo, más que todo, siempre se efectúa cuando es a presión constante, cuando es un cilindro émbolo, ¿no? La fórmula de cómo encontrar el trabajo es trabajo de 1 a 2 es igual a presión multiplicado por la variación de volumen, multiplicado por el factor 10 a la cuarta sobre 427. Es en propiedades extensivas que dependen de la masa. Si yo quiero trabajar en propiedades intensivas, ¿qué es lo que ocupo? En vez de volumen total, ocupo volumen específico, ¿no? Y las unidades de todo esto me salen kilocalorías sobre kilogramos. Ahora, yo al calentar acá el sistema termodinámico, ¿qué es lo que pasa? Este émbolo de acá, al calentarlo, se va a comenzar a desplazar hacia arriba. Se va a expandir porque va a aumentar de volumen. Ahora, en este caso acá, si yo enfrío este sistema termodinámico, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a empezar poco en poco a comprimir. Existe una compresión, digamos, y baja lo que es el volumen. El volumen va a comenzar a disminuir. Entonces, siempre que me sale el calor positivo, es porque se expande, aumenta el volumen. Siempre que me sale el negativo, es porque se comprime y reduce el volumen, nada más, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, ¿no? Y bueno, esto lo vimos en la identidad número uno de cómo definir un estado termodinámico. Esto acá, lo subí en un video de cómo se encuentra esto de otras maneras. Eso ustedes lo pueden ver en el Classroom, en la identidad número uno. Hay dos videos y hay dos documentos, ¿no? Y bueno, esas son las formas que vamos a ocupar, ¿no? Que mayormente se ocupan para el primer parcial, ¿no? Y ahora empecemos a resolver este modelo acá. Si bien con ustedes, con lo que son el Inge Antelo, no va a preguntar así solamente un solo dispositivo. Siempre el Inge va a preguntar lo que es un tanque conectado a esto o un tanque conectado a otro tanque y otro tanque conectado a algo más, ¿no? Nunca lo haces suelto. Pero hay otros docentes que sí lo hacen así un dispositivo, ya sea un tanquecito o sea un cilindro émbolo, así sea diferente, ¿no? Como el caso del grupo Z, ¿no? Que sea auxiliar, él lo pregunta por separado, no pregunta si una combinación, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá es debo leer el enunciado y debo tratar de interpretar, sacar los datos que tiene mi enunciado. Y lo demás netamente es manejo de tabla. Eso es lo más complicado que se puede ver, ¿no? Cuando me da un montón de palabras, yo debo interpretar el problema. Así que empecemos. ¿Qué hacemos acá? Lo leo y lo interpreto. ¿Qué me dice acá? Me dice una masa de 5 kilogramos de una mezcla de líquido y vapor. Me está diciendo que la masa es de 5 kilogramos y es una mezcla, ¿no? Que tiene el líquido y vapor de amor. Entonces, esto lo voy a colocar de color amarillo, ¿no? ¿Qué más me dice aparte? Está contenida en un dispositivo cilindro émbolo. Claramente hay casos que solo me dan un montón de letras y no me va a dar lo que es la figura, ¿no? Este caso sé que es un cilindro émbolo. Así que lo que hago es dibujar un cilindro émbolo. Bueno, en el caso acá ya me lo dio dibujado, ¿no? Pero si es que no me da, debo dibujarlo, ¿no? ¿Qué más me dice aparte? Me dice a 1,41 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Acá me da lo que es la presión. La presión número uno o la presión inicial, ¿no? ¿Qué más me dice aparte? Me dice al inicio 3 kilogramos de agua están en fase líquida. Entonces, de estos 5 kilogramos, que es la masa total, 3 kilogramos está en líquido, ¿no? Claramente. Entonces, la masa del líquido, ¿de cuánto va a ser? De 3 kilogramos. ¿Y qué más me dice aparte? Y el resto en vapor. O sea, el resto que son los 2 kilogramos que falta, va a estar en fase de vapor, ¿no? Bueno, ¿qué más me dice? Hasta acá se transfiere calor al agua hasta que el émulo alcanza sobre los topes y comienza a moverse. Pero bueno, para no hacerlo tanto, coloquemos acá los datos. ¿Qué tengo acá? La presión uno, ¿y cuánto va a ser? 1,41. Las unidades kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Esto acá lo voy a copiar. Y ahora, ¿qué más se va a colocar acá? Bajemos a 16, bueno, 14. Ahora voy a colocar aparte lo que es la masa total. ¿De cuánto era la masa total? Era de 5 kilogramos. Coloco acá que la masa total, o la masa número 1, va a ser igual a 5 kilogramos. ¿Qué más tengo aparte? Me dice que 3 kilogramos están en fase líquida. Entonces, ¿la masa del líquido de cuánto va a ser? Va a ser de 3 kilogramos. Coloco acá la masa del líquido es igual a 3 kilogramos. Entonces, ¿de cuánto hace la masa de vapor? Me dice el resto es vapor de agua. ¿Cómo saco la masa del vapor acá? Coloco acá que la masa del vapor va a ser igual a los 5 kilogramos menos los 3 del líquido y es igual a 2 kilogramos. Y así obtengo lo que es la masa del líquido, la masa del vapor, la masa total y la presión del estado número 1. Y claramente acá, ¿qué me dicen? Me dicen, se transfiere calor al agua, hasta que el émbolo que descansa sobre los topes comienza a moverse. Y como les dije acá en la explicación de acá, en ese pequeño esquema, ¿por qué existe acá lo que es los topes? Porque seguramente la presión externa es mayor a la interna. Por lo tanto, los topes acá lo que hacen es impedir que este émbolo comience a bajar más abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago en esa parte de acá es, como dice, se transfiere calor. Voy a colocar acá que se calienta, ¿no? El calor va a ser positivo. Y voy a dibujar lo que es un estado numeroso. Así que acá, copio esto y lo coloco en la parte de acá. Ya. Entonces, al copiar la parte de acá, coloco estado número 2. ¿Y qué me dice sobre eso? Se transfiere calor hasta que el émbolo que descansa sobre los topes comienza a moverse. Cuando la presión interna es, alcanza 2,81. Claramente, acá, ¿qué me está dando? Me dice que se va a calentar, ¿hasta cuándo? Hasta que la presión interna sea de 2,81. Y esa presión se va a comenzar a mover de nuevo. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo? Acá tengo lo que es la presión número 2. A esta presión, este émbolo que estaba acá, ya se encuentra equilibrado. Es igual a la presión interna y recién se va a poder comenzar a mover esto. Una vez alcance la presión, ¿de cuánto? De 2,81. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué dijimos que sería acá el proceso? Del estado 1 al estado 2. Primeramente, la masa es constante, ¿no? Porque es un sistema cerrado, ¿no? La masa es constante. ¿Y qué tengo abajo? ¿Cómo sería el proceso? ¿A presión constante o a volumen constante? A volumen constante. Muy bien, a volumen constante, ¿no? A volumen constante. Y esto lo bajo hacia abajo. A ver, esto tenemos abajo. Y si quieren, para que se vea mejor, copiemos esta parte acá, ¿no? Dijimos primero, igualar la presión externa con la interna y recién se puede mover, ¿no? Entonces, lo que hago es, esto lo voy a colocar en la parte de acá. Y ahora, esto lo coloco acá. Ya. Entonces, yo creo que así puede entender mejor, ¿no? Esto más arriba. Primero, lo que estoy haciendo es calentar hasta que la presión interna sea igual que la externa. Se calentó. ¿Y esa presión de cuánto va a ser? De 2,81. Entonces, coloco acá. La presión número 2 es 2,81. A ver, la presión 2 va a ser acá 2,81. Muy bien. ¿Qué más tengo aparte? ¿Qué más me hice el enunciado, no? Claramente, el enunciado tiene que decirme más allá. Me hice la transferencia de calor continúa. O sea, que se va a seguir calentando, ¿no? Va a continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el volumen total se incrementa en un 57%. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Esto le voy a colocar de color, a ver, plomo. Entonces, hasta acá. ¿Qué es lo que más o menos voy a decir? Esto va a seguir un estado más, ¿no? Va a continuar calentando. Esto lo voy a copiar acá. Y ahora voy a copiar esta parte acá. Esto por acá. Y esto lo coloco acá. Y continúa calentando, dice, enunciado, ¿no? Entonces, lo estoy graficando más o menos en esta parte. Ahora, lo que voy a hacer es voy a dibujar de vuelta otro cilindro émbolo. Bueno, en el examen no es necesario dibujarlo por proceso. Yo lo hago acá porque ustedes puedan entender más o menos cómo es lo que está ocurriendo, ¿no? Y puedan aprender mejor, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo? Acá lo voy a colocar. Ese sería mi estado número 3. ¿Y qué me hice el estado 3? ¿Hasta cuándo? Hasta que el volumen se incremente en un 57%, ¿no? Entonces, coloco más o menos esto por acá. Al calentarlo, este émbolo llegó a un 57% más, ¿no? Pongamos más o menos por acá ya. Ya. ¿Y qué tengo acá en el estado número 3? El estado número 3 voy a tener lo siguiente. El volumen final o el volumen del estado 3, ¿de cuánto va a ser? Acá lo que han pasado a la economía con la Inge Montoya, ¿cómo se interpreta esto? Cuando dice se incrementa en un 57%. Eso se viene en el tema del mercado, ¿no? ¿Cómo haríamos esto más o menos? El volumen 3, ¿a cuánto va a ser de 1? Hay que sacar el 57% de 1.41 y sumarlo. Ya. Entonces, sería lo siguiente, claramente eso. Podemos colocar acá una manera. Decimos acá que 1.57 multiplicado por el volumen inicial, ¿no? Sería el volumen 1, ¿no? O el volumen 2, que es lo mismo, ¿no? Esta es una manera de cómo se lo puede hacer, ¿de acuerdo? Porque me dice que va a aumentar en un 57%. La otra manera de cómo se lo puede hacer sería lo siguiente. Algo así. No, esto sí, lo voy a copiar. Y digo acá que el volumen 3 va a ser igual, primeramente, al volumen número 1 que se encuentra acá abajo. Más el 57% del volumen número 1, porque dice que se va a incrementar un 57%, ¿no? Entonces, ustedes pueden interpretar de esta manera o también lo pueden interpretar de otra manera, que sería lo mismo, ¿no? Entonces, hasta acá, alguna pregunta que tengan, alguna duda. ¿Se entendió cómo interpretamos acá? Ah, bueno, falta esto. Y del estado 2 al estado 3, ¿cómo sería el proceso? Primeramente, la masa es constante porque es un sistema cerrado. ¿Qué masa es constante aparte acá? ¿Cómo trabaja el centro de émbolo? ¿Cómo se desplazó acá? ¿Será que también se coloca acá volumen constante? Presión constante. Listo. Presión constante, claramente. Una vez igualamos presión externa con la interna, recién se puede desplazar el pistón. Y el pistón se desplaza acá, toquemos, a presión constante, ¿no? Ya. Entonces, hasta acá se entendió alguna pregunta que tengan, alguna duda. Como pueden ver, hasta el momento leímos esta parte acá, ¿no? ¿Y qué interpretamos? Interpretamos que existen dos, tres estados termodinámicos, claramente. Pero, ¿quién sabe que si yo leo toda esta parte acá, puede que existe un estado termodinámico más? Debo leerlo todo el enunciado y recién comenzar a interpretar o a resolver, ¿no? Porque hasta acá hicimos solo la parte de arriba, falta la parte de abajo. Así que, hasta esta parte, alguna pregunta, alguna duda que tengan, ¿quedó clara esta parte? ¿No quedó? ¿Quieren que lo explique de vuelta? ¿Qué partes se perdieron? Más o menos. Erwin, yo no sé cuál es el volumen uno. ¿Me puedes decir, por favor? No, no tenemos acá el volumen uno. En teoría, no hay datos todavía de cómo sacar eso. Debo encontrarlo recién para sacarlo acá, ¿no? Porque hasta acá no me dio nada, ¿no? El volumen uno, ¿qué sería? Sería este volumen de acá, el estado número uno. Y esto lo puedo encontrar, sí lo puedo encontrar. Lo vamos a encontrar por tabla, ¿no? Por tabla sacamos líquido, vapor, recién reposamos en fórmula y demás, ¿no? Pero este volumen uno acá, como dice la compañera, no lo tengo. Bueno, debo encontrarlo para recién calcularlo. Así que lo voy a colocar acá de color rojo. Pero el volumen uno es igual al volumen dos, ¿no? Que tiene el estado uno y el estado dos. Ok, gracias. Ya. Entonces, empecemos a resolver esta cosa acá. ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Qué más me dice aparta? Me dice, inciso A, la masa del líquido y la masa del vapor el instante que el émbolo comienza a moverse. Entonces, ¿qué me está pidiendo acá en el inciso A? Encontrarme la masa del líquido y la masa del vapor cuando este émbolo recién va a empezar a moverse. Y eso, ¿dónde sería? ¿En qué estado? ¿En el estado dos o el estado tres? ¿Cuándo recién empieza a moverse el émbolo? ¿El tres? El tres. Te comento que no, compañero. ¿Por qué? Porque primero calenté acá. En el dos ya se encuentra equilibrado. Y recién va a empezar poco en poco a moverse. El tres ya se encuentra acá arriba. Cuando tiene un volumen de 57% más del inicial. Así que sería acá en el volumen número dos. Bueno, el estado número dos, ¿no? Entonces, acá que me está pidiendo la masa del líquido y la masa del vapor, ¿dónde? Bueno, coloco acá la masa del líquido y esto más o menos acá no lo tengo. Y aparte la masa del vapor que me pide el inciso A, masa del vapor, inciso A. Bueno, ¿qué más me está pidiendo? Veamos qué más me dicen. Me pide el volumen y la temperatura en el instante que el émbolo alcanza la saturación. Me está pidiendo, encontrame, Erwin, ¿cuándo es el volumen y la temperatura? En el momento que el émbolo o el vapor alcanza la saturación. ¿Y cuándo va a alcanzar la saturación? Va a alcanzar cuando no exista líquido y solamente exista vapor. Entonces, al decirme acá que el estado número dos me pide la masa del líquido y la masa del vapor, ¿qué puedo entender? Puedo entender que se encuentra en fase mezcla. Tiene líquido y tiene vapor. Entonces, acá, ¿cómo interpreto esa parte acá, ya, no? ¿Cómo pueden hacer ustedes eso? Bueno, esto me dice que existe un estado termodinámico antes que llegue al 57% por encima de la inicial A. Entonces, acá lo que hago es lo siguiente, más o menos. Yo digo que existe un estado termodinámico antes. Entonces, debo interpretarlo de esta manera, más o menos. A ver, acá voy a dibujar de vuelta este cilindro de émbolo. Y lo coloco en la parte de acá, más o menos. Ahora, ese es mi estado número tres y ese es mi estado número cuatro. El estado cuatro recién es cuando tiene el estado final, el 57%. Acá sería el volumen número cuatro y el volumen número cuatro. El estado número tres, ¿cuándo va a ser el instante que el vapor alcanza la saturación? El instante que no exista nada de líquido y solamente exista vapor, ya, no? Entonces, esto acá lo coloco en color amarillo. Y coloco acá de cuánto sería ese momento la calidad, ya, no? A ver, si me dicen que alcanza la saturación y que no existe nada de líquido, solamente vapor, es una indirecta, se puede decir, ¿a qué? A que la calidad de cuánto debe ser. Cuando solamente exista lo que es vapor de uno. Uno. Exactamente, uno. Sería acá lo que es vapor saturado, ¿no? Y me pide acá lo que es el volumen número tres y la temperatura número tres. Coloco acá el volumen tres, es lo que me está pidiendo encontrar. Y aparte me pide encontrar lo que es, bueno, esto para acá, no. Aparte me pide encontrar lo que es la temperatura número tres. Que es lo que no tengo, ¿no? Y bueno, hasta acá dijimos que si estamos interpretando acá, el estado cuatro es cuando tiene un 57% por encima del volumen inicial, ¿no? Entonces, el estado tres, ¿qué es lo que pasa? Acá, como pueden ver, se encuentra equilibrado. Si yo sigo calentando acá, se va a empezar a desplazar muy lentamente este émbolo acá, ya, no? Entonces, este émbolo acá va a estar más o menos por acá. No sé, no sé, por acá arriba, un poquito más abajo, pero se ha desplazado un poco más. Y por eso existe un estado número tres, que es cuando alcanza la saturación, cuando no existe nada de líquido y solamente queda lo que es el vapor, ¿no? Y bueno, les pregunto acá, del estado tres al estado cuatro, ¿cómo sería? ¿Sería a presión constante, sí o no? ¿O sería a volumen constante? Si este émbolo de acá, una vez que alcanzó la saturación, sigue calentándose. ¿Cómo sería acá? Presión constante. Exactamente, sería a presión constante. Así que esto lo coloco por la parte de acá. Y esto lo voy a copiar, lo colocamos en la parte de acá. Entonces, hasta acá tengo lo que es el inciso A, inciso B interpretado. Debe encontrar más el líquido, más el vapor, temperatura y volumen del estado tres, cuando alcanza la saturación. Hasta acá, alguna pregunta que tengan, alguna duda, ¿se llegó a entender algo sobre el estado tres o no? Ya creo que así, ¿no? Entonces, continuemos. ¿Qué me pide acá, aparte, el inciso C? Me pide encontrar el volumen final y la temperatura final. Entonces, debo encontrar de cuánto va a ser el volumen del estado final del volumen cuatro. Y aparte, la temperatura del estado número cuatro. Entonces, acá lo que hago es, debo encontrar este volumen. Y yo sé que el volumen va a ser un 57% más del inicial, ¿no? Y aparte, coloco acá que la temperatura cuatro, yo debo encontrarla. Y como pueden ver hasta acá, ya tengo inciso A, B, C, ¿no? Inciso D, ¿qué me está pidiendo? Me pide el trabajo realizado sobre el proceso. Me pide el trabajo total de este proceso acá, ¿no? Y inciso D, ¿qué me pide? Me pide el calor transmitido durante el proceso. ¿Eso cómo sería? Me está pidiendo el calor de todo este proceso, del estado uno al estado cuatro. Y aparte, me pide un diagrama presión versus volumen específico. Debo diagramar. Entonces, como pueden ver, esto es lo más complicado. Si ustedes interpretan bien esta parte, lo demás, a partir de acá, solamente es puro manejo de tabla, manejo de tabla, manejo de tabla. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Está claro cómo interpretamos eso? ¿Alguien se perdió? ¿Quiere que lo explique de vuelta? ¿Qué parte no entendió? Ya. Entonces, por favor, les encargo su tabla y les encargo su calculadora. Vamos a empezar acá. Coloquemos acá estado número uno. ¿Qué tengo el estado número uno? Tengo lo que es la presión. ¿De cuánto es la presión? La presión es de 1,41. Las unidades son kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Coloco acá lo que es centímetro cuadrado. Esto por acá. Y centímetro cuadrado. ¿Qué más tengo aparte? Aparte tengo lo que es la masa del líquido y la masa del vapor. Entonces, lo que hago acá es, voy a copiar esto, coloco que la masa del líquido, ¿de cuánto va a ser? La masa del líquido va a ser igual a 3 kilogramos. 3 kilogramos. 3 kilogramos. ¿Me encuentro en líquido comprimido? ¿Me encuentro en vapor recalentado? ¿O en qué estado me encontraría? En mezcla. En mezcla, no, claramente. Tengo líquido, me encontraría en mezcla. Entonces, como sé que me encuentro en mezcla, ¿qué es lo que hago? Ingreso con la presión. ¿Y qué voy a sacar? Debo sacar los datos de tabla. Es decir, debo sacar la temperatura número 1, que es igual a la temperatura de saturación. Coloco acá que la temperatura número 1 va a ser igual a la temperatura de qué? La temperatura de saturación. Esto, ¿cómo lo sé? Lo sé por la identidad 1. Dijimos acá, siempre se encuentre en líquido saturado, mezcla o vapor saturado. La temperatura 1 es igual a la temperatura de saturación, claramente. Por ese caso, acá la temperatura 1 es igual a la saturación. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es sacar la tabla. Y antes de sacar la tabla, saquemos qué más aparte. Acá voy a sacar lo que es el volumen específico. Volumen específico del líquido. Aparte, voy a sacar lo que es el volumen específico del vapor. Aparte, voy a sacar lo que es la energía interna del líquido porque me pide el calor. Y aparte, voy a sacar lo que es la energía interna del vapor. Energía interna del vapor. Y si ustedes, por favor, pueden sacar su tabla. Yo hasta eso busco la tabla acá que tengo. Donde está. Termodinámica. Tablas de arrojas. Bueno, traemos con esta tabla por el momento, ¿no? Si ustedes tienen la tabla, lo que han comprado en CERIMAP, trabajen con eso, ¿no? Pero como tengo esto, mejor voy a traer con esto acá. Y busquemos con qué tabla. Entremos con 1,41. Entonces, acá está la tabla 241 en función a la temperatura. Vayamos a la otra tabla. La tabla 242, que sería en función a la presión. Busquemos la presión de 1,41. Este caso la encontré en esta parte de acá. ¿De cuánto va a ser la temperatura de saturación acá? La temperatura de saturación va a ser de 108,87. Entonces, coloco acá. Temperatura de saturación. Coloco 108,87 grados centígrados. Claramente se encuentra acá. ¿De cuánto va a ser el volumen específico del líquido y el vapor? Acá se encuentra lo que ven volumen específico, ¿no? Esto coloco de color rojo. ¿Y de cuánto va a ser del líquido? Va a ser de 0,001051. Entonces, coloco esto acá. Y colocamos la tabla. 0,001051. Y ahora, ¿de cuánto es el vapor? 1,254. Coloco acá 1,254. Las unidades, ¿lo qué va a ser? Va a ser metros cúbicos sobre kilogramos. Así que coloco acá lo que es metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos sobre kilogramos. Por favor, lo que tiene la tabla del Gordon. Fíjense si es lo mismo. Creo que es lo mismo, ¿no? Pero igual, si me pueden ayudar. Fíjense, no sé si él sabe lo mismo, ¿no? Y ahora saquemos acá energía interna del líquido, energía interna del vapor. Entonces, entramos a la tabla. Acá tengo lo que es energía interna del líquido y energía interna del vapor. ¿De cuántos hay acá? Del líquido va a ser de 108,95. Y del vapor va a ser de... Va a ser de 601,1. Entonces, coloco acá 108,95. A ver, ¿cuántos? Punto 95. Y del vapor va a ser de un valor de 601,1. Las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Acá coloco lo que es kilocalorías sobre kilogramos. Acá coloco lo que es kilocalorías sobre kilogramos. Como pueden ver, acá lo que hicimos fue sacar de tabla, ¿no? Claramente, ustedes ya deben saber sacar de tabla. Pero, por si acaso, voy a cortarlo y voy a colocar en la diapositiva para que se vea. Esto por acá. Esto acá. Y la recta. Entramos con la presión y sacamos los datos de tabla. No creo que existan preguntas, ¿no? O existen dudas de cómo sacar de tabla. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es, debo sacar lo que es para diagramar o cualquier cosa. Volumen específico, calidad y aparte energía interna y volumen inicial, ¿no? ¿Y cómo encuentro acá lo que es la calidad? Les pregunto. Tengo la masa del líquido y la masa del vapor. ¿Cómo encontré la calidad? ¿Con qué formulita? ¿Será que encuentro con esta o encuentro con esta? ¿Con la segunda? Con la segunda, ¿no? Perfecto. Con la parte de acá. Entonces, copio esta fórmula y la coloco en la parte de acá. Tamaño 20. Más acá. Color rojo. Entonces, entramos con la segunda, ¿no? Que sería con esta formulita acá. Y esto lo voy a colocar de color rojo. Y esta va a ser la calidad inicial, la calidad número uno. Colocamos acá calidad número uno y es igual a eso. Ahora, lo que hago es reemplazar los datos, ¿no? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuánto es la masa del vapor? ¿Va a ser de dos kilogramos? Coloco acá dos kilogramos. La masa del líquido, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de tres. Coloco tres. La masa del vapor va a ser dos. Esto es igual kilogramos. Kilogramos con kilogramos se va y me queda 100 millares. ¿Esto cuánto sale, por favor, si lo pueden calcular? 0,4. 0,4 o 0,40. 0,4. Esta es la calidad, ¿no? Hasta acá encontré lo que es la calidad. Como pueden ver, solamente es fórmula, fórmula, fórmula. No es nada complicado, ¿no? Ahora, ¿cómo encuentro acá lo que es el volumen específico del estado número uno? Voy acá, ¿con qué fórmula? Con la fórmula que se encuentra acá. Así que con esta fórmula la voy a copiar, la reemplazo por acá y solamente reemplazo los datos y así obtengo lo que es el volumen específico número uno. Esto de color rojo. Y ahora reemplazamos los datos. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? La calidad número uno, ¿de cuánto va a ser? La calidad va a ser de un valor de 0,4 multiplicado volumen específico del vapor. ¿Esto de cuánto es? 1,254. Más uno menos calidad. ¿De cuánto es la calidad número uno? La calidad número uno va a ser acá de 0,4 multiplicado por el volumen específico del líquido. ¿Esto de cuánto sería? Sería de 0,001051. Si ustedes lo pueden, por favor, calcular esto, ¿cuánto les sale? ¿Con cuánto sale? Sale 0,5022. 0,5022. ¿Alguien puede confirmar, por favor? Eso sale. Perfecto. Las unidades son metros cúbicos sobre kilogramos. Ya. Entonces, colocamos acá. Y ahora lo que hacemos es calcular lo que es... Así. Calcular lo que es energía interna. ¿Cómo encuentro energía interna? Dijimos que para energía interna, entalpía, entropía, ¿qué es lo que cambia? En vez de colocar acá lo que es volumen específico, cambio. Coloco acá energía interna. Cuando quiero entropía, coloco entropía. Quiero entalpía, cambio entalpía. Nada más. Solo es cambiar. Donde existe volumen específico, colocar energía interna, entalpía o entropía. Entonces, a esta fórmula acá lo que se hace es cambiarlo. Lo que hago es cambiar. Acá coloco lo que es energía interna, número uno. Energía interna del vapor. Más, acá coloco energía interna del líquido. Y ahora lo que hago es reemplazar. Ahora, reemplazo los datos. Bajo menos por acá. Entonces, acá lo que cambia es energía interna, el estado uno. ¿De cuánto es la energía interna del vapor? Esto era de 601,1. Energía interna del líquido, ¿de cuánto era? Era 108,95. 108.95. Y si ustedes lo pueden calcular, ¿cuánto les sale esto, por favor? 305,81. ¿Cómo 81? Un decimal más porque trabajemos con 3, ¿no? Está clavado. Ah, perfecto. Entonces, las unidades acá, ¿cómo serían? Las unidades serían kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Acá, a ver, coquemos kilocalorías sobre kilogramos. Ahora, ¿qué debo hacer aparte? Tengo volumen específico y tengo energía interna. Voy a calcular lo que es acá el volumen total, ¿ya? ¿Y cómo calculo el volumen total? ¿Con qué formulita? Como pueden ver, tengo lo que es la masa total, que es 5 kilogramos. Ya lo tengo. Y aparte, tengo lo que es el volumen específico y el estado número 1. ¿Cómo encontraría el volumen total? De estas tres fórmulas de acá, encuentro con esta fórmula acá. En teoría, estos dos salen de acá, ¿ya? Solamente es de esta fórmula, despejar, despejar, ¿ya? Y encuentro esas dos fórmulas acá. Entonces, ocupo esa formulita. En la parte de acá, más o menos, Coloquemos tamaño 20. Ahora, acá sería el volumen inicial o el volumen número 1. Esto, coloco acá, volumen número 1 es igual a masa por volumen específico número 1. Entonces, acá colocamos volumen específico número 1. Y ahora lo que hacemos es reemplazar los datos que tengo dentro del ejercicio, ¿no? Entonces, reemplazamos. ¿De cuánto es la masa? La masa dijimos que va a ser de 5 kilogramos, dice el enunciado. ¿De cuánto hace el volumen específico número 1? Eso va a ser de 0,5022 metros cúbicos sobre kilogramos. Y esto acá, lo que se hace es simplificar. Se simplifica kilogramos con kilogramos y me quedan metros cúbicos. Si ustedes lo pueden calcular, por favor, ¿de cuánto le sale eso? 2,5. Esto por acá. ¿Y 2, cuánto? 511. 511. 2,512. ¿Las unidades o metros cúbicos sobre kilogramos? 511. Ah, ya, tranquilo. Entonces, acá tengo lo que es el volumen total inicial, ¿no? ¿Has sacado una pregunta, alguna duda de cómo sacar la tabla, cómo hacer algo? Sí, auxiliar. Disculpe, el tema de la tabla. Del Gordon, la presión que yo hallé es 1,46. Eso lo puedo hacer equilibrar, ¿cómo se dice? Igualar, ¿cómo se pone? Ajá, sí. ¿Es aceptable para el ingeniero que se pase con, no sé, con el 5 decimal? Ajá, aceptable. Entonces, su tabla, digamos, del ingeniero, ¿no tiene energía interna? ¿Cómo lo va yo, este, la energía interna del líquido y del vapor, por separado como fórmula? Sí, claramente, o sea, con la fórmula de la definición de la entalpía. Acá, como pueden ver, dice, entalpía es igual a esto. Si tengo acá lo que es, bueno, acá despejando, tengo lo que es acá la entalpía, encuentro la entalpía de tabla, reemplazo en esta fórmula y así obtengo lo que es energía interna. Pero te comento que tiene. Sí, está 1,41, está en la 2,42 y él ya está revisando la 2,41. Ajá, porque acá esto tengo en Word, ¿no? Acá, como pueden ver, acá tiene 1,41. Compañeros, si la compraste en la Servimax, la tabla que estamos utilizando ahorita es la primera hoja. Ya, gracias. Perfecto, ya. Y bueno, como digo, cualquier pregunta la hacen, ¿no? Claramente, yo que sé para la tabla son la misma, bueno, más que todo, saturación, más que todo, cambia y me puedo representar, nada más, ¿no? Pero bueno, pasemos al estado número 2. ¿Qué es lo que tengo acá, el estado número 2? ¿O alguien que ya sigue, pregunta sobre eso? Ya, creo que no, ¿no? Pasemos al estado número 2. ¿Qué tengo el estado número 2? Del estado número 2 tengo, como pueden ver, lo que es la presión. ¿De cuánto? De 2,81. Entonces, coloco acá lo que es la presión número 2, va a ser igual a 2,81. Entonces, copio esa presión, 2,81. A ver, lo que acá, 2,81. Y esto tamaño 20. No sé por qué está acá. Ya, ahora, ¿qué es lo que tengo aparte? ¿Cómo es el proceso del estado 1 y estado 2? ¿Qué tiene constante? Lo que es el volumen total, ¿no? Al ser el volumen total constante y aparte la masa constante, ¿qué sería constante aparte? Si la masa y el volumen son constantes. El volumen específico. Exactamente. El volumen específico igual permanece constante. Eso lo vimos en la identidad número 2, ¿no? Entonces, acá, en esta parte de acá, ¿qué es lo que hago? Coloco acá que el volumen específico 2, ¿a qué es igual? Es igual al volumen específico número 1. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a lo que tengo en la parte de acá. ¿De cuánto? De 0,5022. Entonces, esto voy a copiarlo. Lo coloco en esta parte de acá. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Debo ingresar con la presión y debo sacar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor de agua. Entonces, lo que hago acá es ingresar con la presión, ¿ya? Ingreso con la presión y saco volumen específico del líquido y volumen específico del vapor de agua. Del líquido. Y acá saco del vapor de agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacar esto acá. Lo saco de tabla, ¿con qué? Con la presión de 2,81. Y entremos a tabla. Entramos a tabla, buscamos presión de 2,81. A ver, toda esa parte acá ya la voy a borrar. Quitarle el color. Y buscamos acá lo que es 2,81. Entonces, sacamos lo que es volumen específico del líquido y volumen específico del vapor de agua. Esto es, ¿cuánto va a ser? 0.001071. Coloco acá. 0.001071. Ahora vayamos al vapor de agua. ¿Cómo sería del vapor de agua? Del vapor va a ser 0,655. Colocamos 0,655. Y los que tienen por la tabla a mano pueden verificar si es lo mismo o no. Es lo mismo. Sí, está bien. Ya, gracias. Entonces, ¿qué tengo acá? Lo que tengo es sacar de tabla. Ahora la pregunta es, ¿en qué estado me encuentro? ¿Será que me encuentro en líquido saturado, en mezcla o vapor saturado o cualquier estado? Más o menos en la parte acá ya. Perfecto. El volumen específico 1, si es menor al líquido, es líquido comprimido o también líquido súper enfriado. Si el volumen específico 1 se encuentra en la mitad, es mayor que el líquido, pero es menor que el vapor, se encuentra en mezcla. Y si el volumen específico 1 es mayor que el vapor, me encuentro en vapor recalentado. Este caso acá, 0,52 o 5022 es mayor que el líquido, pero es menor que el vapor. Por lo tanto, me encuentro en mezcla. Y lo que hago es copiar esta parte. ¿Dónde está? Coloco esto acá para que pueda. Esto voy a copiarlo y lo coloco acá. Con esto digo que se encuentra en la mitad, por lo tanto, me encuentro en estado de mezcla. Coloco acá mezcla. Esto coloco acá para el rojo. Y ahora, si sé que me encuentro en mezcla, ¿cómo saco lo que es la temperatura? De acá ya. Ingreso con la presión y la temperatura número 2, ¿a qué es igual si me encuentro en mezcla? Es igual a la temperatura de saturación. Exactamente. La temperatura número 2 es igual a la temperatura de saturación. ¿Y esto de cuánto va a ser? Esto va a ser de un valor de... 130.70. Bien, gracias. 130.7. 130.7 grados centígrados. Entonces, esto coloco acá, esto por acá. Y bueno, como pueden ver, acá no sacamos lo que es energía interna. ¿Por qué? ¿Qué me dice la primera ley de la termodinámica? Me dice que es la diferencia de la energía interna. Así que solamente debo sacar la inicial y la final. Por más que tenga 3, 4, 5 estados termodinámicos, solo saco el inicio y el final. No saco el estado de cada estado porque no me sirve. Nunca lo voy a ocupar. Y hasta acá hicimos lo que es el estado número... Perdón, el estado numeroso. ¿Pero qué me pide el estado número 2, no? Si vemos acá, ¿qué nos pedía? Nos pedía encontrar masa del líquido y masa del vapor del estado numeroso. ¿Y cómo encuentro eso? ¿Cómo encuentro la masa del líquido y la masa del vapor? Como primero debo encontrar lo que es la calidad antes de hacer cualquier cálculo. ¿Y cómo encuentro lo que es la calidad? ¿La calidad la encuentro con cuál fórmula? De estas dos. ¿Será que la encuentro con esta acá abajo o la encuentro con la arriba? Con la de arriba. Perfecto, con la de arriba. Entonces, ocupo esta formulita. La coloco en la parte de acá. Y bueno, como pueden ver acá, cambiamos volumen específico número 2. O sea, esa sería acá la calidad número 2. Coloco acá calidad número 2. Calidad número 2 es igual a toda esa formulita. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es reemplazarlo. Y a ver, todo esto coloquemos de color rojo. Y ahora reemplacemos los datos. ¿De cuánto es el volumen específico 2? O sea, 0,5022 menos volumen específico el líquido, 0,001071. Volumen específico el vapor, 0,655 menos volumen específico el líquido, 0,001071. Bueno, si ustedes lo pueden calcular de cuánto sale acá lo que es la calidad. 0,76. 0,76. Por favor, decimos más para que trabajemos con 3. 6. 6. Ya, gracias. Entonces, la calidad va a ser de 0,76. Ahora, ¿cómo encuentro la masa del líquido y la masa del vapor? ¿Con qué fórmula? ¿Dónde? ¿En qué fórmula encuentro el líquido o vapor de agua? Si tengo la calidad, la tengo. Esto lo tengo. ¿Tengo la masa total o no? Dijimos que la masa permanece constante, ¿no? ¿Y de cuánto es la masa? De 5 kilogramos. Entonces, lo que hago es ocupar esta fórmula. De esta fórmula acá, ¿qué debo despejar? Solamente voy a despejar lo que es la masa del vapor de agua. Entonces, copio esta fórmula en la parte de acá. Y de esta fórmula despejo lo que es solamente la masa del vapor de agua. A ver, esto por acá, más o menos. Y esto lo coloco en la parte de acá. Acá, la masa del vapor es igual. Esta masa total está dividiendo. ¿Cómo pasaría a otro lado? ¿Pasaría a multiplicar o pasa a dividir esta masa total? Pasa a multiplicar. Entonces, esto acá es igual. Esto es igual a la calidad 2 multiplicado por la masa total. Y la masa total es constante. Es igual a 5 kilogramos. Entonces, esto lo coloco acá. Y esto es igual a la masa total. Y ahora lo que hago es netamente reemplazar datos. A ver, esto de color negro. Y reemplazamos los datos. En esta parte de acá. ¿De cuánto es la calidad 2? La calidad 2 es de 0,766. Esto voy a copiarlo. Lo coloco en la parte de acá. Multiplicado por la masa total. ¿De cuánto es la masa total? De 5 kilogramos. Y si ustedes pueden calcular, por favor, cuánto sale la masa del vapor. 3,83. 3,83. 3,83. ¿Alguien de la salud diferente sale lo mismo? Sale lo mismo. Ya, gracias. Entonces, esto va por acá. Ya. Perfecto. Y como pueden ver, acá tengo la masa del vapor. La pregunta es, ¿cómo encuentro lo que es la masa del líquido? Si tengo la masa total y aparte tengo la masa del vapor de onda. Si vemos acá en la fórmula, masa total es igual líquido más vapor de onda. De esta fórmula acá solamente despejo lo que es la masa del líquido y así obtengo lo que es el inciso B. No. Ahí está la fórmula. Y en esta parte de acá. A ver. Copiamos. La ponemos en la parte de acá. Masa total es igual líquido más vapor de onda. De esta fórmula de acá, lo que hacemos es despejar la masa. La masa del líquido. Así que esto coloquemos de color rojo. Y ahora hacemos lo siguiente. A ver. Esto es igual. ¿Cómo despejo acá la masa del líquido? La masa del líquido es igual a masa total menos la masa del vapor de onda. Y ahora lo que hago es reemplazar los datos. Masa del líquido, masa total. ¿De cuánto es la masa total? Va a ser de 5 kilogramos menos la masa del vapor. ¿De cuánto era? 3.83 kilogramos. Y si lo pueden calcular, ¿cuánto le sale eso? 1,17 kilogramos. Y así obtenemos lo que es la masa del líquido. Entonces respondimos acá lo que es el inciso A. Masa del líquido más la masa del vapor de onda. Lo que me pedí acá, ya. Inciso A, ya. Esto ya lo tengo respondido. ¿Alguna duda, pregunta que tengan sobre esto? ¿Está claro? ¿Alguien se perdió en una parte? ¿No le entendió? ¿Quién lo repite de vuelta? ¿Sí? Por favor, ¿puede volver a poner el estado 1? Ya. Gracias, era para sacarle captura. Igual le subo el documento más tarde. Igual. Pasemos al estado número 3. ¿Qué tengo el estado número 3? Dijimos acá, primeramente, que del estado 2 al estado 3, ¿cómo trabaja? A presión constante. Entonces, tengo el estado 3, la presión. Digo acá que la presión número 3, ¿a qué es igual? Es igual a la presión número 2. Entonces, coloco acá, es igual a la presión 2. Y la presión 2, ¿de cuánto es? 2,81. Ahora, ¿qué tengo aparte del estado número 3? ¿Qué dijimos acá? Tengo la calidad número 3, que es igual a 1, que es vapor saturado. ¿Cómo sé qué es vapor saturado? Claramente, acá me dicen, el instante que el vapor alcanza la saturación. Es decir, como tenía el estado 2, líquido más vapor, y yo lo seguí calentando, el vapor alcanza la saturación cuando solamente queda vapor, cuando no existe nada de líquido dentro del estado termodinámico. Por eso es la calidad igual a 1. Entonces, lo que tengo acá es la calidad igual a 1. Acá coloco la calidad del estado 3, o el título, es igual a 1. Y esto es vapor saturado. Entonces, esto acá lo coloco de color rojo. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es ingresar con lo que es con la presión. ¿Y qué voy a sacar? Debo sacar lo que es el volumen específico. Y bueno, lo que es aparte la temperatura. Porque ¿qué me está pidiendo el estado número 3? Me pide encontrar volumen 3 y aparte temperatura número 3. Entonces, ingreso con esta presión de 2,81. ¿Y qué voy a sacar? Ahora saco lo que es temperatura 3 y volumen específico 3. Coloco acá que la temperatura 3, ¿a qué es igual cuando es vapor saturado? ¿Qué voy a sacar? ¿Qué voy a sacar? ¿Qué voy a sacar? ¿Qué voy a sacar? Muy bien, temperatura y saturación. Claramente, por los que no han visto la identidad, está acá. Vapor saturado es igual a temperatura 1, temperatura de saturación. Entonces, es igual a la saturación. Ahora, el volumen específico 3, siempre que me encuentre en vapor saturado, es igual al volumen específico del vapor de agua. Y bueno, ¿qué debo hacer ahora? Debo ingresar a la tabla. ¿Con cuánto? Con 2,81. Si llevamos con 2,81, ¿de cuánto era temperatura de saturación? Era de 130,7. Entonces, coloco acá lo que es 130.7 grados en tiro. ¿De cuánto es el volumen específico del vapor? Ingreso a la tabla. Acá tengo la columna vapor. ¿De cuánto era? 0,655. Coloco acá 0,655 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, coloco eso por la parte de acá. Y hasta acá sacamos lo que es la tabla. ¿Qué debo hacer ahora? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Debo sacar de cuánto es el volumen 3. Porque acá tengo la temperatura 3. ¿Cómo encuentro el volumen 3, ya? Si tengo lo que es la masa y tengo el volumen total. Con la fórmula acá, ya. Con esta fórmula encuentro lo que es el volumen número 3. Claramente coloco acá lo que es volumen número 3. Es igual a la masa por el volumen específico número 3, ya. Y ahora lo que hago es reemplazarlo. Coloco acá, ¿de cuánto es la masa? La masa es constante porque el sistema cerrado es 5 kilogramos. ¿De cuánto es volumen específico número 3? Esta que tabla era 0,655 metros cúbicos sobre kilogramos. Así que lo coloco en la parte de acá. Y de acá se va lo que es kilogramos con kilogramos. ¿Y qué me queda? Me queda lo que es metros cúbicos. Acá se va lo que es kilogramos. Acá se va lo que es kilogramos. Y, por favor, si ustedes lo pueden calcular, ¿cuánto sale el volumen 3? 3.275 metros cúbicos. ¿Alguien puede confirmar, por favor? 2.275 metros cúbicos. ¿Alguna duda, pregunta del estado 2 y 3? Ya, creo que no. Entonces, pasemos al estado número 4. ¿Qué tengo acá el estado número 4? Estado número 4. ¿Y qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que dije acá? La presión es constante porque este émbolo se desplaza muy lentamente. Es decir, a presión constante, ¿no? Entonces, como primer paso, tengo lo que es acá. La presión 4 es igual a la presión 3. ¿Y la presión 3 de cuánto es? 2,81. Entonces, acá, voy a copiar esta parte de acá. Y copiamos en la parte de acá. Presión 4 es igual a la presión 3. La presión 3 de cuánto es? 2,81. ¿Y qué más tengo aparte? Tengo acá lo que es una pequeña lógica. Dijimos acá, el enunciado decía, continúa hasta que el volumen total se incremente en un 57%. Es decir, el volumen inicial se incrementó un 57%. ¿Puedo ocupar la de arriba o puedo ocupar la de abajo? No, claramente sale lo mismo, ¿no? Y me está pidiendo acá el inciso C, la temperatura final y el volumen final. Y bueno, como primer paso, ¿qué voy a encontrar? Debo encontrar lo que es el volumen total final, ¿no? Así que acá copiamos esto y coloquemos acá. A ver, esto lo coloco por acá y voy a colocar acá de tamaño ya. El volumen final. Y ahora, ¿cómo calculo el volumen final? Con la lógica acá. Vemos la segunda acá. Volumen 4 es igual al volumen 1 más el 57% del volumen 1. Entonces, esto lo coloco por acá, tamaño 20. Y para que sea mejor esto, va a carrer. Ya. Ahora, esto acá lo pongo por acá. ¿Y de cuánto es el volumen número 1? El volumen número 1 ya lo sacamos de lo que es, bueno, el estado número 1, ¿no? Claramente. Entonces, acá lo que hago es reemplazar. El volumen 1, ¿de cuánto va a ser? Voy acá y lo que tenía en volumen 1 queda 2,511 metros cúbicos. Esto lo voy a copiar y lo reemplazo acá, más el 57% del volumen 1. Si ustedes lo pueden calcular, por favor, de cuánto le sale acá el volumen 4. 3.9452 o 3,52. 94,2. Ya, gracias. Eso sería metros cúbicos. Y así obtengo lo que es el volumen final, ¿no? La pregunta es, ahora, ¿qué es lo que hago? Ya tengo el volumen. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Porque para entrar a la tabla necesito dos cosas. Necesito lo que es dos variables independientes o variables intensivas, ¿no? Solamente tengo acá lo que es el volumen. ¿Cómo encontraría una variable intensiva aparte o una variable independiente? ¿Cómo creen que hayamos acá? Tengo el volumen y tengo la presión. ¿Cómo defino el estado termodinámico? Y acá les pongo. ¿Qué es lo que sabemos de cada estado? La masa es constante, ¿no? Del estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. La masa siempre permanece constante. Entonces, si yo tengo acá lo que es el volumen total y tengo la masa, ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar lo que es el volumen específico con esta formulita acá. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Acá digo lo siguiente. Digo que el volumen específico número 4, ¿a qué es igual? Al volumen 4 sobre la masa, ¿no? El volumen específico 4 es igual acá al volumen 4 sobre la masa. La masa es constante, ¿no? Acá coloquemos volumen 4 y acá solamente reemplazamos, ¿no? ¿De cuánto es el volumen 4? 3,942 metros cúbicos, ¿no? Esto lo pongo acá. ¿La masa de cuánto era? 5 kilogramos, porque es constante. Y ahora si ustedes, por favor, lo pueden calcular, ¿cuánto les sale eso? 0,788. 0,788. ¿Algún decimal más, por favor? Para que sea exacto. 4. 4, gracias. ¿Y esto qué va a ser? Va a ser las unidades metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, acá, copiemos esa unidad acá y lo colocamos en la parte de acá. Ahora, tengo la presión y tengo el volumen específico. Ahora sí puedo determinar el estado termodinámico. ¿Qué es lo que hago? Ingreso con la presión y ¿qué voy a sacar? Voy a sacar volumen específico del líquido y volumen específico del vapor. Entonces, acá, copio esto y coloco acá el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Esto lo voy a sacar de tabla. Esto de color negro, a ver, más por acá, más por acá, ingreso con la presión y saco esos valores que serían en la parte de acá, más o menos, y esto por acá. Y bueno, como pueden ver, ya sacamos lo que era el líquido y el vapor para esta presión. Si voy acá a la tabla, ¿de cuánto es el volumen específico del líquido? 0.001071. Entonces, coloco acá este valor, 0.001071. ¿Y de cuánto es el vapor del ángulo? En la tabla, 0.655. Copio acá, 0.655. Las unidades de todo esto son metros cúbicos sobre kilogramos. Acá, coloco esto. Ya. Y ahora esto le quito este color. La pregunta es, ¿en qué estado termodinámico me encuentro ahora? Para ese estado, ¿no? ¿El volumen específico 4 es mayor que el vapor? ¿Es menor? ¿Es igual? ¿Es mayor? Es mayor, no. 0.78 es mayor que 0.65. Claramente, no hay vuelta que darle, ¿no? Entonces, como sé que el volumen específico es mayor que el vapor, ¿en qué estado me encontraría? Me encuentro en vapor recalentado, ¿no? Por lo tanto, acá voy a especificar que el volumen específico 4 es mayor que el vapor. Por lo tanto, me encuentro en vapor recalentado, ¿no? Y esto voy a colocar de color rojo. Y bueno, si yo sé que me encuentro en vapor recalentado, ¿qué es lo que hago? Ingreso con la presión y ¿con qué aparte? Con el volumen específico, ¿no? Y saco de tabla lo que es tabla de vapor recalentado, ¿no? Esto por acá, esto por acá. Y bueno, acá entramos con estas dos variables y sacamos todo lo demás de tabla, ¿no? Ya. Y bueno, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué saco acá? Saco lo que es la temperatura 4 y aparte saco lo que es la entalpía número 4. ¿Por qué entalpía? Porque en vapor recalentado no existe lo que es energía interna. Solamente existe lo que es entalpía, más que todo. Y bueno, acá sí, hagamos con su tabla de ustedes, ¿no? La tabla del Gordon es la tabla acá. Seguramente usted la ha comprado, ¿no? Si veo la tabla de vapor recalentado que se encuentra en esta parte de acá, ¿verdad? Y busquemos la presión de cuánto. La presión de 2,81 y el volumen específico es 0,7884. Así que busquemos acá, ¿verdad? No, acá no. La presión de 2,81. Donde está acá, 2,8. Es más cercano, ¿no? Entonces acá... Un momento, por favor. Añad la 2 aquí. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es ingresar con 2,8, ¿no? Bueno, bueno, más cercano. Coloco acá 2,8 para que puedan entender que saco con 2,8. Ahora debo ir con el volumen específico de 0,7884. Y busquemos acá 0,7884 en la parte de 2,8 acá. Y a ver si todo apunta. Hasta a ver. Ya. Es la tercera. La tercera, ¿no? 0,7879, ¿no? Entonces, o sea, como pueden ver, lo más cercano para aproximar. Acá coloco el signo aproximando. ¿Y de cuánto? 0,78. Dijimos de cuánto en su tabla. 2,80. 0,78. 0,78, 0,79, ¿no? Así coloco acá 0,78, 0,79. ¿Y de cuánto es esa temperatura? Si subo arriba en esta columna, 204,4. Entonces, acá coloco 204,4. Grado centígrado. Vayamos a lo que es la entalpía. En su tabla ustedes, ¿de cuánto va a ser dicha entalpía? A ver si. Ya, creo que está así. No. Creo que quería lo que era. Ya, eso. Si entramos acá, en esto de acá, se encuentra todo ese cuadradito es de vapor recalentado, ¿no? Como les dije, esta SH acá nunca la vamos a ocupar. Así que nunca ustedes ocupen este dato acá. No se ocupa. Solo ocupamos lo que es acá, volumen específico y entalpía y entropía. Entonces, la entalpía, ¿de cuánto va a ser? Va a ser acá de 1,7606, ¿no? Entonces, colocamos acá lo que es este valor. A ver. 1,7606. No, perdón. Es entropía. En talpía, ¿de cuánto va a ser? En talpía va a ser de 686,88, ¿no? Esa parte acá. 686,88. Estos son kilocalorías sobre kilogramos. Una pregunta acá, ¿alguna duda? Esto acá, copiemos kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Saqué estos datos de tabla. Lo que me queda hacer, ¿qué serían? Lo siguiente. ¿Cómo saco la energía interna? 4. Saco con esta definición de acá. Con esta pequeña fórmula. Y ahora, lo que hago es reemplazar en esta parte de acá. Coloco acá lo que es energía interna 4. Energía interna 4 es igual a esto acá. Solamente lo que hago es reemplazar. Lo reemplazo y así obtengo los valores. ¿De cuánto es la entalpía? Entalpía va a ser de 686,88. ¿La presión de cuánto va a ser? 2,81. ¿El volumen específico de cuánto va a ser? 0,7884. Y ahora, reemplazan, por favor, todos los calculadores. ¿Y cuánto le sale? 634,98. 34,98. 4. 997. 997, gracias. ¿Y esta qué unidad va a ser? Kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, como pueden ver, hasta acá sacamos de tabla. No es complicado, no es difícil. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es reemplazar los datos. ¿Qué debo encontrar ahora? Muy bien, encontré inciso A, inciso B, inciso C. Reemplazo, o bueno, encuentro lo que es inciso, el inciso D, que es el trabajo realizado sobre el proceso. ¿Y cómo encuentro el trabajo? ¿Con qué fórmula? Con la fórmula que aprendimos en la ayudantía anterior. Si vemos acá la ayudantía número 3, ¿qué es lo que hicimos? La ayudantía 3 está acá. Hicimos cómo encontrar el trabajo, ¿con qué fórmula? Con la fórmula de acá, ¿no? Claramente. Y el trabajo total, ¿a qué es igual? El trabajo total es igual a esto acá, más o menos. Hacemos de copiarlo. Y lo ponemos en la parte de acá. El trabajo total es igual al trabajo de 1 más 2, más el trabajo de 2 más 3. Le pregunto, ¿cuántos estados tengo acá? Tengo lo que son 4 estados termodinámicos. Entonces, sería acá más el trabajo de 3 a 4. Entonces, acá lo que hago es copiar. Y más el trabajo de 3 al trabajo de 4. Y ahora lo que hago es netamente reemplazar los datos, fórmulas y nada más. Ponemos acá calculando el trabajo. Calculando el trabajo. Y ahora, ¿cómo calcula el trabajo? Solamente veo algo. ¿Será que de 1 a 2 existe trabajo o no? Del estado 1 al estado 2, ¿existe trabajo? ¿Hubo un cambio de volumen o no? ¿De 1 a 2? No. No, no, no hubo. Entonces, como no existe cambio de volumen de 1 a 2, no existe porque fue a volumen constante. ¿De 2 a 3 existió trabajo? Sí existe. De 2 a 3, este émbolo comenzó a desplazarse hacia arriba. Se desplazó. Muy bien. Entonces, existe trabajo. ¿De 3 a 4 existe trabajo? Sí. Porque de acá, esa parte comenzó a desplazarse hacia arriba. Por lo tanto, existe trabajo. Entonces, solamente el trabajo existe de 2 a 3 y de 3 a 4. Si lo coloco esta parte más o menos acá, el trabajo total, ¿a qué sería igual? Es igual a lo siguiente. A ver, ahora reemplazamos la fórmula. Es igual al trabajo 2 a 3 y 3 a 4. Entonces, la fórmula que me decía, la fórmula me decía lo siguiente. Trabajo es igual a presión sobre eso. Perfecto. Esto lo voy a copiar y lo pongo en la parte de acá. Ahora, no, no sé por qué tapo. Ah, pues ya sé. Ya, es igual a esto, más esto. Perfecto. Entonces, el trabajo, ¿qué es lo que tengo? El trabajo, esto, tamaño. Ahí. ¿Qué tengo trabajo? De 2 a 3 sería acá. Entonces, coloco volumen 3 menos volumen número 2. Y luego tengo acá de 4 a 3. Entonces, ¿qué coloco acá? Coloco lo que es volumen 4 menos volumen número 3. Y lo que hago ahora es meter a la fórmula, reemplazar los datos y así obtengo lo que es el trabajo total. La presión de 2 a 3, ¿de cuánto era? 2,81. ¿Volumen 3, de cuánto era? El volumen 3, lo tengo en la parte de acá. 0, bueno, 3,275. Entonces, esto, copio acá, lo reemplazo en esta formulita. El volumen 2, ¿de cuánto es el volumen 2? El volumen 2, si veo acá, no lo calculé. Pero, como sé que es un proceso a volumen constante, el volumen 1 es igual al volumen 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? El volumen 1 es igual al 2. Entonces, ¿el volumen 1, cuánto va a ser? 2,51. Esto lo reemplazo en la parte de acá. Ahora, reemplacemos a esta parte de acá. Volumen 4, ¿de cuánto es el volumen 4? 3,942, lo reemplazo acá. Menos volumen 3, ¿de cuánto es el volumen 3? Dijimos que era de 3,275. Se encuentra acá. Entonces, ahora lo que hago es reemplazar todo eso en la calcula ahora. Y así encuentro lo que es el trabajo total. Ahora, ¿la presión de 3 a 4, de cuánto va a ser? La presión de 3 y 4 es constante. La presión de 4 y 3, como dice acá, es 2,81. Entonces, coloco acá 2,81. Y ahora sí, por favor, reemplacen todo esto. Y encontramos lo que es el trabajo total. Da 57,999. 57,999. Sí. Muy bien. ¿A alguien le salió diferente? ¿Sale eso? ¿Alguien puede confirmar, por favor? ¿Le sale eso? 57,99. A mí me sale 94,17. A mí 62,91. 94,67. A los otros compañeros sale... 62,91. 91. Ahora, acá, ¿qué está pasando? ¿Cuál de los tres es el correcto? 94, 57, 62. ¿Han metido bien a la calculadora? ¿Han puesto los paréntesis y se han multiplicado por 10 a la cuarta? El de 94,17. ¿17 o 67? Como pueden ver, ¿existen errores en la calculadora? Sí, existen. ¿Llevo al cometido alguna vez? Sí. En el examen, por favor, háganlo despacio. No tengan prisa. Porque un error así puede fregar lo que es un trabajo. Se puede fregar lo que es solamente remeter la calculadora y copiar nada más. Y así reemplacé lo que es el trabajo total. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Preguntas para poder culminar? Solamente nos falta el calor. Solamente una fórmula y ya acabamos esto. ¿Se entiende esa parte? ¿Está todo claro? Sí, siento. Perfecto. Perfecto. Y último, ¿cómo encontramos el calor? El calor lo voy a encontrar con la primera ley de la termodinámica. ¿Cuál es la primera ley de la termodinámica? Es lo que dijimos acá. Solamente con esta formulita acá. Calor menos trabajo es igual a variación de energía interna total. Así que copio esta parte acá. Esa es la primera ley de la termodinámica. Y acá copio lo que es primera ley. Acá copiamos esto y coloquemos acá primera ley. Primera ley de la termodinámica. Y ahora lo que hago es directamente reemplazar. De acá ya, de esta fórmula acá. Este trabajo está con signo negativo. ¿Cómo pasaría al otro lado? ¿Con qué signo? Sería con signo positivo. Acá sería más el trabajo total. Así que acá coloco más el trabajo total. Ahora, esta variación de energía interna total. ¿A qué es igual? Es igual a la masa multiplicada por la variación de energía interna. Ahora, ¿cuántos estados tengo? Tengo cuatro estados. Energía interna número cuatro menos energía interna número uno. Entonces, lo que hago acá es esto acá. Lo voy a copiar acá rápidamente. Esto acá menos energía interna número uno. Y ahora lo que hacemos es reemplazar los datos nada más. No, esto acá. Reemplazamos. ¿De cuánto es la masa? La masa era constante. Era de cinco kilogramos. Energía interna número cuatro. ¿De cuánto es? Energía interna número cuatro va a ser igual. Seiscientos treinta y cuatro coma noventa y nueve siete. Esto voy a copiar en la parte de acá. Menos energía interna número uno. ¿De cuánto es energía interna número uno? Se voy acá. Energía interna número uno era igual. Trescientos tres coma noventa y uno. Perdón. Entonces, este valor de acá lo voy a copiar. ¿Y eso en qué me sale? Las unidades de esto me salen en kilocalorías sobre kilogramos. Las unidades de acá la voy a copiar. A ver esto. Copio acá. Y solamente en esta parte de acá. Ya. Ahora, ¿qué hacemos aparte? El trabajo. Más el trabajo. ¿De cuánto es el trabajo? El trabajo era de, dijimos, noventa y cuatro coma diecisiete kilocalorías. Entonces, esto lo pongo acá. Si ustedes, por favor, lo pueden calcular. Con eso nos terminamos. ¿Cuánto sale? Acá. De vuelta. Carenta coma ciento ciento cinco. De vuelta, este, mil setecientos. Cuarenta coma ciento cinco. Carenta coma ciento cinco. Gracias. Y eso son kilocalorías. Y ese es el calor total. Hasta acá una pregunta. ¿Alguna duda que tengan? Con esto culminamos, por favor. ¿Está clara esa parte? ¿Alguna pregunta?